Bueno, nuestro rifado del día es el espacio en donde precisamente le rendimos homenaje a todos aquellos que se la rifan por este país, que quieren construir un nuevo México con su trabajo, sin pedirle nada a nadie. Él se dedica a la artesanía de figuras de cera. Su trabajo lo ha hecho ganar galardones como gran maestro de arte popular y sus obras han traspasado fronteras. Ha representado a México en países como Polonia, Ecuador y el Vaticano, pero sobre todo ama su trabajo. Marco Antonio Miranda. Soy Marco Antonio Miranda Razo, maestro artesano, serie escultor. Yo soy de Salamanca, Guanajuato. Yo me crié dentro de una familia muy religiosa, pues mi abuela me ponía a ayudarle a conformar el nacimiento con piezas antiguas. Eso de alguna manera me fue dando interés en poder hacer mis figuras. La artesanía contiene un antecedente histórico y a mí lo que me gusta es que esto es de mucha tradición. Hay que irse a hacer pesquisas de biblioteca, estar en contacto con más investigadores al respecto para poderse ir uno enriqueciendo. El proceso que yo trabajo implica desde el procesar la cera en bruto, pues se trabaja con cera de abeja, blanquearla, teñirla con tintes naturales, elaborar los moldes, moderar las piezas, hacer fotografía escultórica también, hasta corta y confección para poder hacer las costuras y trajes que se le elaboran a cada pieza. En el 2010 me encomendaron la elaboración de un nacimiento para el Vaticano. En esa ocasión eran piezas de un metro veinte y me llevó cerca de los diez meses elaborarlas. Esto es algo en lo que yo vivo, como y duermo sobre ello. La pieza contiene parte de mis pensamientos, de mi vista, de mis manos. Mucho tiempo está invertido en mucha vida, mucho conocimiento en cada una de las obras que realizo. La pieza contiene parte de mis pensamientos, de mi vista, de mis manos.